Dios es mi salvación y mantenga esto en mente porque cada vez que toquemos esta serie esos nombres van a ser importantes hablando un poco acerca de Edías vimos algunas referencias en el Nuevo Testamento según Mateo 11.14 Jesús dice que Elías ya había venido en Juan el Bautista porque se había profetizado que vendría Elías en Mateo 16.14 algunos pensaban que Jesús era Elías por las señales y milagros que Él hizo y luego en Mateo 17.3 apareció en la transfiguración de Jesús por un lado estaba Moisés y por otro lado estaba Elías y Elijah estaba en el otro todo esto es cosas que miramos en la vida de Elías lo tremendo es que en el libro de Santiago 5.17 5.17 a pesar de todo lo que hizo Elías los milagros las señales los prodigios todo aquello dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones que es lo que el Señor nos estaba enseñando de que Dios no anda buscando gente perfecta que Dios busca gente dispuesta mira el que está a la par suya y dígale disponte a servir al Señor y dígale disponte a servir al Señor muy bien como primera parte de la serie vimos hace dos semanas según primera de Reyes 17 que los cuervos nos darían de comer y vimos un poco de por qué de que los cielos se habían cerrado y la palabra que Elías dio y luego Dios le dice vete a tal lugar porque ahí he ordenado que los cuervos que los cuervos te den de comer ahora interesantemente donde Él lo manda hay un arroyo donde está fluyendo agua así es de que Él tiene agüita y todos los días los cuervos le traen de comer que bendición lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy pero muy interesante concluimos hace dos semanas con esa foto y el día de hoy vamos a tocar el punto dos sobre la serie la doble porción y vamos a basar la lectura en Primera de Reyes 17.7 en adelante ahora esta parte le he titulado las instrucciones han sido dadas lo digo en inglés las instrucciones han sido dadas ahora ¿qué es lo que se hace con una instrucción? now what do we do when we get an instruction? especialmente cuando viene de Dios especially when it comes from God algunos dicen some say se consideran pastor it is considered pastor le digo una cosa and I tell you something wrong answer está equivocado otros dicen some would say se ignoran pastor you ignore it pastor wrong answer equivocado otros dicen others would say se obedecen you obey it a medias kind of halfway halfway wrong answer equivocado ¿qué se hace con instrucciones cuando vienen de Dios cuando vienen de Dios se obedecen you obey them y cuando las obedecemos and when we obey them caminamos en bendición we walk being blessed el Señor le dijo esto al pueblo he puesto delante de ustedes dos caminos two ways digan conmigo dos caminos say with me two ways el camino de la maldición the way of being cursed si desobedecen if you disobey o el camino de la bendición or the way of being blessed si me obedece if you obey en cual de los dos estamos nosotros in which of the two are we ahora now habiendo dicho eso having said that yo quiero que miremos el versículo número 6 I want us to look at verse number 6 si usted lo puede leer en la pantalla if you can read it up there yo leo de la nueva traducción viviente I'm reading for the new living translation dice sin embargo poco después a while later el arroyo se secó the brook dried up porque no había llovido en ninguna parte del reino este arroyo se encontraba en un lugar llamado Kerit what's found in a city aquí es donde se pone bueno porque el profeta por la palabra que había declarado Dios le dice ahora necesito que te vayas a esconder y quiero que vayas a un lugar llamado Kerit ahí hay un arroyo hay un arroyo y he dado órdenes para que los cuervos te alimente to give you to eat ok 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 quien lo envió ahí who sent him there God Dios acaso no es cierto que si Dios nos manda a un lugar la bendición va a estar ahí y la bendición va a permanecer y la bendición va a permanecer se supone pero miramos en este pasaje que después de algún tiempo aquel arroyo empieza a secar que es lo que Dios nos enseña por medio de esta parte de que no nos podemos acomodar mira la persona que está a la par suya y dígale Dios no permitirá que te acomodes Dios nos puede llevar a un lugar de abundancia de llenura que es filled pero cuando Él mira que ya es tiempo de movernos a otro nivel Él permitirá que aquel arroyo se seque to dry pero habemos algunos que permanecemos en el mismo lugar ya no hay agua ya no hay agua ya no hay bendición ya estamos estancados ya estamos estancados y que está haciendo acá y que está haciendo acá es que Dios me mandó acá es que Dios me mandó acá pero ya se secó el arroyo pero ya se secó el arroyo es tiempo de seguir adelante es tiempo de crecer tiempo de entrar a otro nivel ahora ahora mire lo que sucede acá leyendo desde el versículo 8 en adelante dice luego el Señor le dijo a Elías vete a vivir a la aldea de Sarepta que está cerca de la ciudad de Sidon ok 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 miremos algo muy importante acá por favor diga conmigo proceso say with me process Dios le dice vete al arroyo que se llama Kerith ahora quiero que vayas a vivir a una ciudad que se llama Sarepta pay attention to this ponga atención a esto el nombre Kerit the name Sarepta significa cortar means to cut cut cortar por qué Dios tuvo que enviar a Elías why did God have to send Elijah to this new city ah ok listen 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 muchas veces hay áreas en nuestras vidas y no reconocemos que están ahí and we don't recognize that they are there Elías siendo profeta de Dios Elijah being a prophet of God siendo siervo de Dios being a servant of God teniendo la autoridad para cerrar cielos having the authority to close heavens ponga atención en esto pay attention to this ahora se encuentra en un lugar now he finds himself in a place dependiendo de algunos pajaritos of some birds que le vengan a dar de comer that will give them food let me explain it a little bit easier déjeme explicarlo un poquito más fácil qué pasa con una persona what happens with a person autosuficiente that is autosufficient profesional that is a professional trabajador o trabajadora he works or she works hard esforzado esforzada they strengthen themselves todo lo que tienen everything that they have puede decir can say yo trabajé por eso I worked for that pero de repente but all of a sudden ahora se encuentra now they find themselves sin empleo without being without unemployment ahora se encuentra they find themselves que el ahorro se les aparece that the savings now disappears y ahora se encuentra and now they find themselves tener que venir con un Manuel having to come to Manuel me puedes echar la mano can you help me out no sé cuántos han estado en esa situación I don't know how many of you have been in that situation pero si hay un área que es tocada en ese tipo de situación es el orgullo it's your pride diga conmigo orgullo say with me pride sabía usted que el orgullo no tiene que ver con la cantidad de dinero que tú tienes perdón la humildad no tiene que ver con la cantidad de dinero que tú tienes being humble has nothing to do with the amount of money that you have el orgullo es cuestión del alma porque yo conozco gente rica no perdón gente con dinero que son humildes que son muy humilde y conozco gente que no tiene dinero que son orgullo que no aceptan que le den pan no aceptan que alguien le diga sabes que Dios me habló que te bendijera no 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 I'm good I'm good y la refri vacía and the refrigerator is empty los niños diciendo the children saying dad are you going to take us to McDonald's papi nos vas a llevar a McDonald's por dentro tu alma inside of your soul is algunos de nosotros esta mañana necesitamos ser cortados need to be cut ¿qué significa eso? what does this signify? ¿sabía usted que en el Antiguo Testamento se practicaba lo que se conoce como la circuncisión? y la circuncisión era cortar carne hoy en día por la infinita gracia de Dios ya no se ya no se practica religiosamente o por lo menos en la iglesia de Cristo algunos todavía lo hacen pero lo que la Biblia sí dice es de que la circuncisión de ahora no es del cuerpo sino del corazón y yo percibo esta mañana que hay hombres y mujeres los cuales están en el arroyo de Kerith donde el Espíritu de Dios te está cortando está quitando el orgullo de tu vida está quitando la vanidad de tu vida vivimos en una sociedad donde la apariencia es importante donde necesitamos aparentar usted no me deja mentirle de muchos que cruzan la línea a la hora de agarrar un trabajo y a medio se compran algo bonito van a un parqueo de Kmart y miran hay un carrazo y le dicen tómame una foto tómame una foto hey take a picture of me y la mandan al pueblo de donde salieron y ahora la mamá tiene la foto y ahora la mamá tiene la foto ay mi hijito mira y ahí la tiene guardadita y cuando va al mercado miren a mi hijo miren a mi hijo miren a mi hijo miren a mi hijo pero aquí de repente está en un cuarto compartiendo con once personas más comiendo de esas sopitas como le llaman eating from those soups verá que las conoce you know them right oh pero necesitamos aparentar oh but we need to pretend or show off no Dios quiere cortar nuestros corazones de todo orgullo de toda vanidad de toda vanidad aleluya para que seamos quien somos delante de él so that we are who we are before him y si de repente se seca el arroyo and all of a sudden the brook dries up digamos sabes que we can say you know what necesito tu ayuda compadre I need your help my friend ok yo te ayudé I helped you I helped you cross the border now help me a little porque algo acerca de la vida because something about life que va en círculo there are circles hoy podemos estar arriba pero el día de mañana podemos estar abajo y estemos arriba estemos abajo nuestros corazones tienen que ser cortados circuncidados de todo orgullo y de toda vanidad y de cualquier otra cosa fruto de la carne ahora mire que tremendo lo saca de querid so he takes them out of y ahora dice ve a vivir en Sarepta he says go live in Sarephath oh my goodness the word of God is delicious la palabra de Dios es delicioso porque Sarepta significa because Sarephath means taller taller workshop de refinamiento of being refined ay si God si Dios doesn't want to do things half way no quiere ser las cosas a la mitad el no el dice la Biblia que el que empezó la buena obra es fiel para terminarlo es faithful to finish it le tengo buena noticia la buena noticia es de que ya empezó la otra buena noticia the other good news es de que no ha terminado es de que no ha terminado el problema está en que nos presionamos nosotros is that we get pressured pensando que ya tenemos que ser perfecto thinking that we need to be perfect no no God is still working in our life Dios todavía está trabajando nuestras vidas y todos nosotros and all of us estamos en Sarepta we are in Sarepta nos están refinando they are refining us ahora una de las cosas que se encuentra en Sarepta now one of the things that we find in Sarepta o mejor dicho en un taller de refinamiento or in a workshop of refinement es fuego it's good fire fuego it's fire fuego fire agarra el metal they get the metal say ahora sea plata whether it be gold or silver y lo pasan por el fuego and they pass it through the fire y aquel fuego of that fire empieza a quitar todas las todas las imperfecciones del oro y de la plata y cuando sale del otro lado and when it comes out on the other side oh sale brilloso it is shiny hermoso it is beautiful preparado it is prepared para ser lucido to be used but here's the thing aquí está la cosa we're stealing the fire todavía estamos en el fuego de repente all of a sudden cuando un joyero está procesando el oro la plata it's processing the gold and the silver y de repente lo saca all of a sudden he gets it out para ver to see it no it still needs some more and it puts it back in y eso es lo que nos sucede a nosotros and that's what happens to us de repente lo sacan all of a sudden they take us out we're like yes estamos sí pero el joyero dice but the jeweler says no no te falta todavía you still have a little left but you know what's beautiful that it's the jeweler that's treating us and he will not give up y él no se va a dar por vencido hasta que la obra esté perfecta until the work is perfect cuantos dan gloria a dios how many of you give glory to god for that hablando de eso speaking of this recuerdo una anécnota i think about a story a story una historia mire que tremendo esto listen to this esto es muy importante lo que le voy a decir this is very important what i'm going to say yo sé que le va a bendecir i know it will bless you cuenta de de un anciano they talk about elder man que tenía su nietecito that had his nephew y estaban necesitando dinero and they needed money y el anciano agarra un anillo and this elder takes a ring y dice ve al mercado y ofrécelo a ver cuánto te dan it says go to the store and see how much they give you for it pero no lo vendas but do not sell it no lo vendas don't sell it y en el mercado and in the meantime llega el que vendía zanahorias he who sells carriage oiga don cuánto me da por el anillo he says hey how much do you give me for the ring ah te doy cincuenta pesos and he said I'll give you fifty dollars for it no lo vendió he didn't sell it va con el que vendía aguas oiga cuánto me da por el anillo how much do you give me for the ring te doy cien pesos I'll give you a hundred dollars va con la señora que vendía tortillas he goes to the lady that sells tortillas oiga cuánto me da hey how much will you give me te doy una docena de tortillas I'll give you a dozen tortillas y así fue de puesto en puesto and he went from place to place y regresa bien decepcionado and he comes back very upset y dice abuelito and he says grandpa no me da mucho por el anillo they don't give me too much for it ahora le dice el abuelito and then the grandpa says ve con el joyero go to the jeweler y hazle la misma pregunta and ask him the same thing cuando el joyero mira que mira la estampa que había en el anillo mira la calidad del anillo le dice te doy un millón de dólares and he tells him I will give you a thousand dollars a million dollars asustado el niño this kid is afraid regresa y dice he comes back and says papa abuelito me dan un millón grandpa they're gonna give me a million dollars exactamente exactly lo venden y son ricos he sells it and they're rich but what's the point of the story that there are people here that we're going to the people in the stores asking how much you're worth and they make you feel like you're worthless and they go with the jeweler because he is the one who created you he knows the value that is inside you and he tells you this morning you are a child you are a king you are a king you are a princess we are worth the precious blood of Jesus Christ give them a strong round of applause for the blood let's go back to the text you can read it up to the screen it says that it's next to the city of Sidon I have ordered a una viuda de allí que te alimente yo le he dado instrucciones a una viuda que te sostenga Dios tiene un buen sentido de humor acababa de ordenar a cuervos que le dieran de comer eso es una locura y sobre esa locura ahora le dice al profeta hay una viuda que te va a sostener lo que me llama la atención acá es de que Dios dice yo he ordenado yo he dado las instrucciones que dije que se hacen con las instrucciones se obedece se obedece pero aquí está la cosa cuando el hombre llega cuando el hombre llega dice, dice, dice yo le he ordenado a una viuda y que te alimente Elías se dirigió a Zarepta Elijah went to Zarephath y cuando llegó a las puertas del pueblo as he arrived to the gates of the city vio a una viuda he saw a widow juntando leña gathering sticks entra a la ciudad he comes into the city bueno, let's backtrack a little bit vamos a retroceder Dios dice, levántate God says, get it ya terminaste su tiempo en querid you're done in your time with Karis ahora ve a Zarepta las instrucciones fueron dadas the instructions were given what he did with the instructions dice que Elías it says that Elijah siguió las instrucciones he followed the instructions y cuando llega a la ciudad mira a una viuda he says a widow lo tremendo es que Dios no le dice that God doesn't tell him ella es she is the one Dios no le dice al profeta ella es she is the one lo que yo me puedo imaginar what I can imagine es que el profeta is that the prophet está observando is observing oh my God if God gives you a word si Dios te da una palabra you need to be observant necesitas observar entra la ciudad he comes into the city y mira que hay una viuda and he sees that there's a widow levantándole picking up sticks cuando la mira when he sees her dice la Biblia the Bible says por favor he asked her podrías traerme un poco de agua en una taza would you please bring me a little water in a cup por favor diga conmigo this is only a test diga conmigo este nada más es una prueba this is only a test esto solo es una prueba vamos a ver acá quien recuerda a quien who remembers here en otra porción de la Biblia donde se repite algo similar where something is repeated that is similar le voy a ayudar I'm gonna help you se encuentra en Génesis it's found in Genesis con un hombre llamado Abraham y un siervo el cual Abraham lo manda a una ciudad a buscar a otra mujer comprometida a buscar a otra mujer comprometida cuando llega a la ciudad estaba observando he was observing y de repente miró a una mujer pila no sé si habrá alguna mujer inteligente en medio de nosotros I don't know if there's any intelligent women here amongst una mujer sabia a woman that is wise que edifica su casa that edifies her home dice que el siervo vio a la mujer it says that the servant saw the woman y que cree que le pidió and what do you think he asked her traeme un poquito de agua he asked her for a cup or a drink of water ahora mire esto now look at this la mujer le dice the woman says not only will I give you water but I'm also going to give waters to your camels por favor diga conmigo ir la mía extra say with me going the extra mile ir la mía extra going that extra mile ir la mía extra going the extra mile las instrucciones de Dios no solamente se medio cumplen are not just fulfilled halfway se deben de cumplir they need to be fulfilled and even go a little bit further porque Dios está probando nuestros corazones putting our hearts to the test look at the person that's next to you and say they are testing you tal vez te están probando en algo mínimo maybe they are testing you in something small en algo pequeño in something that's small pero te está preparando para cosas más grandes for things that are greater I don't know if there's anybody here that wants greater things yo no sé si hay alguien aquí que quiere cosas más grandes pero el detalle está que para recibir cosas más grandes que para recibir cosas más grandes debemos de estar dispuestos we need to be willing a dar cosas más grandes to give things that are greater so asking her for a cup of water entonces preguntándole por un vaso de agua was only a test era nada más una prueba hay personas acá there are people here que Dios está probando who God is testing es más el venir a la iglesia hoy it's more coming to church today fue una prueba para tu vida was a test for your life ok dice it says que cuando dice mientras ella ella va a buscarle el agua la llamó y dijo he called her and said ven 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 hey come here también tráeme un bocado de pan bring me a bite of bread too viendo su disposición seeing her willingness ahora dice now he says esta está dispuesta a entregar más she is willing to give more oh my gosh I'm so tempted to get ahead of myself estoy tan tentado para darme más pero me voy a retener but I'm going to stop porque esta primera parte because this first part aparenta ser una injusticia de primera clase it seems to be in some kind of injustice how many of you know that God is not in justice he is not in justice there are occasions where it seems that way but at the long run we see his justice his generosity his purpose what is it that we need to do listen to the instruction escuchar las instrucciones obey the instruction obedecer las instrucciones y en el camino no entendemos if we don't understand pero seguir obedeciendo but we continue to obey no miramos cosas claras we don't look things that are clear pero seguir obedeciendo but we continue to obey porque el que obedece hasta el fin because he who obeys to the end el que es fiel hasta el fin he who is faithful into the end lee Apocalipsis read revelations el que permanece hasta el fin comerá del árbol de la vida el que permanece hasta el fin será sentado en trono el que permanece hasta el fin recibirá la corona de vida or receive the crown of life no sé si habrá alguien acá que va a permanecer hasta el fin I don't know if there's anyone here that will remain all the way hasta all the way hasta el fin yeah along the way we're going to be tried y si vamos a ser probados en el camino we're going to be tested vamos a ser probados some of you are being tested right now muchos han sido probados ahorita but you have to obey pero tienes que obedecer follow the instructions sigue las instrucciones what else do I have to do que más tengo que hacer follow the instructions ahora sabe cuál es el detalle acá now here's the detail here's the thing here's the thing it's interesting es interesante que Dios dijo that God said yo he dado instrucciones I have given an instruction a una viuda to a widow y cuando llega Elías and when Elijah comes mire la respuesta look at the response podrías mientras ella buscaba ta 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 tráeme un bocado de pero ella respondió mire mire le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house esto parece injusto this seems unjust por lo visto Elijah was not sick no estaba débil he was not weak no tenía no estaba retrasado mental he was not with many mental issues alguien podría decir somebody could say injusticia por qué no se va a trabajar mejor por qué está abusando de una mujer y no solo una mujer de una viuda but a widow y no solo una viuda y no solo una viuda una mujer que no tiene ni siquiera pan a widow that does not even have bread no tiene nada she has nothing y de lo nada que tiene and from the nothing that she has todavía le está pidiendo he's still asking her ¿sabe qué es lo que me llama la atención acá? you know what catches my attention here que Dios is that God había dicho had said yo I he dado instrucciones have given instructions pero cuando la mujer but when the woman escucha quea petición listens to that petition no dice she doesn't say ah lo estaba esperando I was waiting for you look here's your bread nice and warm Dios ya me había hablado God had already spoken to me it didn't happen like that no pasó así pareciera ser ignorante de todo lo que estaba sucediendo she was completely oblivious of what was happening pero Dios tenía un plan but God had a plan please help me por favor ayuda mira el que está a la par suya y dígale no te preocupes and tell him do not worry Dios tiene un plan God has a plan God has a plan Dios tiene un plan Dios tiene un plan Dios tiene un plan God has a plan Él no nos deja it's more sabe que dice la Biblia you know what the Bible says yo sé I know los planes que tengo that I have acerca de ti according to you son planes de bendición of blessings de prosperidad of prosperity I will not calamity calamity planes de bendición plans of blessing pastor what world are you living in haven't you heard the news haven't you seen what's going on around the world yes I have si lo he escuchado but I have to decide pero tengo que decidir do I do I listen to the world escucho al mundo and believe the world y creer lo que el mundo dice or do I believe the word of God o yo creo en la palabra de Dios y la Biblia me enseña and the Bible teaches me que mil pueden caer a tu lado y diez mil a tu otro lado and ten thousand at your other feet pero a ti no llegará but to you a ti no llegará to you it will not come to you no heart will come if you believe that word give them the best round of applause aleluya entonces la mujer so then the woman la mujer so the woman dice no tengo nada since I have nothing solo me queda un puñado de harina en el frasco de harina en el frasco y un poquito de aceite and a little bit of cooking oil en el fondo del jarro and the bottom of the jug este hombre this man conocí algo acerca de Dios he knew something about God y es lo que nosotros debemos de conocer and this is what we need to know cuando él escucha que when he hears this ah listen to this escucha esto oh this is so important esto es bastante importante get this no dejes do not let que tu humanidad interfiera con los planes de Dios let me say one more time lo voy a decir una vez más no dejes do not let que tu humanidad tus sentimientos tus emociones tus emociones interfieran con el plan de Dios honestamente honestly que hubiéramos hecho nosotros what would we have done knowing some of you ustedes hubieran dicho you would have said oh I'm sorry sabe que mire tenga you know what here what would have caused what would have caused it would have messed up God's plan what was God's plan that the widow would sustain the prophet would sustain the prophet because God had a greater plan God has a greater plan Dios tiene un plan aún más grande because the instructions ya se han dado because the instruction has been given and if it's and we follow it we will be blessed that we'll see the plan fulfilled you just have to obey nada más tenemos que obedecer porque te lo voy a decir de esa manera I'm going to tell it to you this way no abortes el plan de Dios do not abort God's plan what does abortion mean abort there are things that have it's time to give birth how do women know that how do women usually know that they're pregnant it's not like the next day you have a big stomach es más por casi dos tres meses pareciera que no hay nada and for two three months it seems like there's nothing es más no bueno ok entonces no es hasta de un tiempo but it's not until a certain time atención pay attention but at the beginning but at the beginning there's morning sicknesses tiene enfermedad en la mañana malestares malestares mareos you're dizzy vomiting you're throwing vómitos it's not a good thing no es algo bueno I mean it's a good thing a mi salud pero las cosas no son agradables but it's not something that's pleasing the process and he said could it be that I'm pregnant son pasan las semanas pasan los meses cuando se cumple cuarenta semanas es tiempo de dar a luz it's time it's time to give birth but today we live in a society where there are women that knowing that they're pregnant that knowing that they're pregnant at three months five months they decide they decide to abort they decide to kill the life that is inside of them and through this they kill the purpose of God for that person that was inside their womb before time no abortemos los propósitos and let's not abort the plans of God no abortemos los planes de Dios let's not abort the plans of God dejemos que pasemos por el proceso let's allow this process to go because when it comes to light tendrás en tus brazos you will have in your arms it's something that is so precious that you will say it was worth it it was worth it how many of you can believe it with me give me just ten more minutes to close read with me I was just gathering a few sticks to cook this last meal and then my son and I will die mire que plan what a plan estoy acá colectando lo último que ya no vamos a morir I'm collecting the last few things because we're gonna die this is what the woman is saying this is what the woman is saying and then Elijah says no tengas miedo do not be afraid go ahead and do just what you have said but but make a little bread for me first say with me first first oh my goodness esa palabra that word first is a Hebrew word and it means and it means primero en orden the first order or first in order lo primero en orden the first that's in order now pay attention because we cannot see this from a human standpoint because we cannot see this from a human standpoint this woman says I don't have anything I'm gonna prepare what we have to eat and then die okay dice el profeta okay the prophet says go and do exactly as you said ve y haz lo que estás diciendo pero hazme a mi primero but first take care of me en esta escena in this scene quien representaba el profeta a quien estaba representando el profeta who was the prophet Elijah representing a Dios God el profeta era la palabra de Dios andan the prophet was the word of God in the flesh aquella mujer en ese momento at that time tenía que decidir had to decide obedezco o desobedezco o disobey porque Dios le había dado las instrucciones because God had already given the instructions say with me instructions there are some of you hay algunos de ustedes que Dios ya les ha dado instrucciones God has already given you an instruction how do I know pastor como sé pastor por la palabra de Dios by the word of God aquella mujer that woman se puede imaginar usted you can imagine los pensamientos que cruzaron su mente the thoughts that were going through her mind creo que no me equivocaría I don't think I would be wrong en decir que la mujer pensaría y este mantenido quien se cree and her thinking who does this beggar beggar thinking that he is y este mantenido quien se cree las instrucciones ya habían sido las instrucciones had already been given dice la Biblia luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo pues el Señor mire mire Dios de Israel dice siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes siempre vas a tener harina y aceite en tu frasco ahora tenía que decidir me voy por lo natural do I go through the natural o por la palabra or through the word por lo que miro o por la palabra o por lo que siento o por la palabra or the word y ahí es donde mucho nos hacemos bola and this is where many of us get confused porque preferimos seguir lo que sentimos because we decide to believe what we see what we feel y lo natural and the natural y no entramos a otro nivel and we don't come into another level yo quiero creer I want to believe que ninguno al alcance de mi vista that no one that I can see here ha estado en la condición de esta mujer has been in this condition usted nunca hasta ahorita nunca ha dicho from up until now you haven't said esta es mi última cena this is my last meal ya después de eso me muero after this I'm going to die esta mujer estaba ahí this woman was there y tuvo que decidir and she had to decide to believe the word of God because God had spoken now look at what it says until the crops grow again so she did did she analyze it como dice el texto what does the text say lo considero did she consider it lo contemplo did she contemplate me conviene no me conviene is it good for me or not ella dice la Biblia the Bible says así que ella hizo lo que Elías le dijo so she did as Elijah told her y ella y su familia y ella su familia y Elías comieron durante muchos días continue to eat for many days y la última parte and the last part dice it says siempre había suficiente there was always enough can you help me out today me puede ayudar por favor diga conmigo siempre habrá there will be suficiente enough we will always siempre vamos a tener enough suficiente how many of you believe that el talmista dijo no he visto justo desamparado David said I have not seen a just that is begging or anybody begging for bread siempre habrá suficiente there will always be enough siempre habrá suficiente there will always be enough no tengas temor do not be afraid no tengas miedo do not have fear pastor ya viene el frío pastor the call time is coming what's going to happen I'll tell you what's going to happen Dios te va bendecir God will bless you God will provide eres su nombre y una mujer he is the man and the woman that is obedient continue his instructions God will provide there will always be enough pastor Christmas is coming what's going to happen I'm going to tell you what's going to happen your children will have new clothes your children will have new toys there will always be enough pastor there he told me that I have to leave of my apartment glory to God you had gotten comfortable that brook has already dried up it is time to move to the other side because there will always be enough hallelujah now look at what it says there was always enough flour and olive oil left in the containers just as the Lord had promised as the Lord had promised through who through who through who through who through who through who through Elijah the prophet the bible says that to believe in God that you will be sure believe in the prophet and you will be prospered if you receive the word of the prophets of God it will be good to you God will bless you God will provide God will heal you God will protect you but you have to follow the word of God you do not get distracted do not get distracted do not be listening to negative things that is all the purpose of God for it to not distract us that leaves us without faith and in this work you need faith I said you need faith you need faith you need to believe God turn off your bible close your bible oh thank you Holy Spirit gracias Santo Espiritu thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit oh su presencia está aquí his presence is here quiero que se ponga sobre sus pies I want you to stand upon your feet siempre habrá suficiente there will always be enough to be to be to be to be